Investigación tras un incendio que mató a más de una decena de migrantes en Chile. Representantes del gobierno visitaron el martes un precario asentamiento de viviendas en el sur del país, donde 14 migrantes venezolanos murieron, entre ellos ocho niños. Sabemos que aquí en el municipio el alcalde ha decretado un duelo. Por supuesto traemos el mensaje de condolencia del presidente que me ha impidido venir aquí. El incidente ocurrido el lunes en Coronel llevó al gobierno a anunciar ayuda y medidas en el lugar del siniestro. Las viviendas están construidas con materiales ligeros, donde el fuego se propaga rápidamente. Las dos casas incendiadas eran habitadas por tres familias que vivían en hacinamiento. Comenzó un incendio por una estufa, se recalentó, por lo que se sabe, vivía harta gente en esa vivienda y se comenzó a aprender y no había por dónde salir y eso fue lo que sucedió, porque más informaciones no tenemos nosotros. Se trata de casas construidas en terrenos no habilitados, conocidos en Chile como campamentos, donde se han hecho más comunes los incendios. Las autoridades de Coronel hicieron un llamado de alerta al gobierno del presidente Gabriel Boric para acelerar soluciones habitacionales ante el incremento de viviendas levantadas en zonas de riesgo en Chile. Esperaron que pasara esto para que llegara toda la autoridad, porque antes cuando se les pedía ayuda nadie llegaba a ayudarnos. Y ahora nosotros también estamos asombrados de que estén todos aquí, que anden limpiando, sacando pastos, todo, siendo de que no hicieron nada desde el principio, cuando nosotros realmente necesitábamos la ayuda que se necesitaba aquí en el campamento. El incendio ocurre mientras se debate un nuevo proyecto de constitución que introduce una norma polémica que ordena la expulsión en el menor tiempo posible de extranjeros que ingresen a Chile de forma clandestina o por pasos no habilitados.